Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta que es la diecinueveava clase remota que bueno ya como sabemos estas clases son extra, nada más no se van a evaluar nada más estamos hablando de temas que nos pueden parecer interesantes o que nos pueden resultar útiles después de un tiempo entonces pues a ver, nada más directo, ya tenemos aquí abierto el notebook y bueno lo primero que quiero recordarles, lo primero que quiero hacer hincapié es en algo que, bueno que ya les había mencionado yo varias veces pero se los voy a repetir por última vez que es que todos los archivos son de texto, si? todos, absolutamente todos los archivos que hay en su computadora son de texto, no hay archivos que no sean de texto digamos, no? entonces ustedes aquí, desde una terminal le hacen ls a su computadora por ejemplo yo tengo aquí varios videos, yo tengo aquí carpetas, cosas, no? entonces absolutamente todos son de texto como pueden ver eso, pues por ejemplo si yo le doy cat, por ejemplo este package block, vean que me imprime una cosa, no? de hecho vamos a hacer algo voy a abrir toda mi carpeta en Visual Studio Code, si? entonces vean aquí tengo todos mis archivos tengo mi carpeta inicial, muchos archivos y bueno entonces por ejemplo podemos ver que los videos, por ejemplo puedo abrir un video aunque a mi dice que no es buena idea hacerlo y abro el video, este es un video de una de las claves remotas y me enseña el texto, si? aquí como ven hay unos caracteres que no podemos comprender pero fuera de ellos para todo lo demás me enseña el texto me enseña todas las cosas que hay aquí porque hay cosas que se muestran como signos de interrogación pues porque lo que sucede es que todos los archivos sean de texto, no? a la hora de leerlos tenemos que escoger con que codificación leerlos, si? que es lo que está ahí, si? por ejemplo aquí en Visual Studio Code es lo que dice en esta ventana donde dice Select Encoding es justamente la codificación por lo general la codificación que se utiliza para leer los archivos es el Unicode, si? el que les enseña entonces por eso aquí dice UTF-8 porque los de usando Unicode sin embargo hay archivos que no están codificados en bits para usar en Unicode, si? hay archivos que están utilizados para hacerse en otras codificaciones como los videos y como la música y como muchos otros que por eso aquí no se dejan ver bien, no? entonces bueno, por eso un video se ve así por ejemplo este es otro archivo que no sé de que sea es de un programa que utilice como ven puede, aquí tiene este, es un archivo de texto que está lleno de cosas aunque aquí se ponga .pro este que es un .text que es algo de mate este es una cosa de un servidor de correo que tengo aquí un programa en C++ un programa en C un ejecutable este es el ejecutable que resulta del programa de C que como ven es binario aquí es el otro ejecutable que resulta de otro programa entonces estos archivos se ven mal porque son porque no están codificados en Unicode entonces aunque algunos cosas sí están en Unicode como esto u otras cosas pues, no todo se puede ver, si? entonces bueno, esa es una o sea, todos los archivos que tenemos aquí los podemos ver como archivos de texto, si? entonces, cualquier archivo en serio, cualquier archivo, mi historia de R cualquier archivo de la computadora, tenga la extensión que tenga, lo podemos ver desde la computadora, si? lo podemos ver desde un editor de texto de hecho, miren, por ejemplo, en estas que son DC en las que son las compilaciones incluso el estilo de COD me permite que pueda ver hasta hasta los caracteres binarios de esto, si? digo que se decían las que están aquí y aquí me aparecen unas codificaciones dentro de esta clase de codificaciones es donde se ocultan cosas como los metadatos, si? los metadatos son cosas que se ocultan en esta clase de archivos como se ve aquí que guardan información sobre el archivo sin que afecte al archivo, si? son algo así como comentarios para los archivos de texto o para, que son todos los archivos, si? entonces, los metadatos se utilizan pues básicamente para espiarlos y para otras cosas pero tienen aplicaciones reales, no? entonces, bueno, entonces por qué les hago esta breve demostración de que todos los archivos son de texto, si? porque hoy quiero que, pues, o sea, si todos los archivos son de texto o sea, si cualquier cosa prácticamente la podemos leer con texto pues yo quiero enseñarles a hacer algo que puede resultarles muy útil a ustedes en la compu que es cómo leer cosas de texto, si? cómo leer archivos de texto de la computadora entonces, bueno vamos a platicar de eso ahorita y vamos a hacer cosas y bla, 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 si? entonces, bueno yo aquí tengo un texto que es le puse texto básico .txt que es este archivo, no? es un archivo .txt que tiene o sea, digo, tenga la extensión que tenga yo sé que es de texto, no? o sea, los .txt y los .js0 y los ejecutables todos los puedo abrir en un editor todos son de texto le ponemos la terminación .txt pues para que sea más obvio que es de texto, si? solo es para eso obviamente, distintas terminaciones están diseñadas para leerlas con distintos aunque todo se puede leer como texto aunque todos los archivos son textos y se pueden leer en cualquier editor distintas terminaciones son para indicar que se está buscando que se abran esos archivos con una cosa con un programa en particular, no? por ejemplo, los .txt son texto de hecho bien, por ejemplo si me voy aquí a mi terminal llego .ls le pido acá .cat que es lo mismo que imprimirme lo que está dentro del archivo ya ven como aquí hay un montón de texto esto es un notebook, si? también es un archivo de texto pero obviamente por su terminación está diseñado para verse para abrirse desde esta desde el JupyterLab, si? no está diseñado para verlo desde el terminal está diseñado para verlo desde el JupyterLab y es el único programa que lo abre bien así como los .doc que es el único programa que los abre bien Microsoft Word y etc, etc, si? entonces bueno, yo tengo aquí este texto básico solo voy a conseguir estas cuatro líneas y pues bueno, vamos a hacer dos programas que lo puedan leer pedazo a pedazo, si? entonces, lo que vamos a ver ahorita como entonces la clase de archivos la primera pregunta es todos los archivos son texto entonces en principio cada archivo a bits, no? a bits organizados que se organizan en bytes pueden ser leídos como texto si? o sea, entonces todos los archivos de la computadora porque pueden ser texto? pues porque lo que son en la memoria son bits y esos bits revisados en bytes pueden ser leídos como texto si utilizamos una codificación sí, con una codificación convertimos los bytes y esos bits en caracteres, no? entonces ya quedamos en eso que todos los archivos son bits son bytes y los podemos ver en la terminal y en Visual Studio Code porque se pueden convertir todos ellos mediante una codificación en caracteres y eso vuelve texto si? entonces es una pregunta luego la otra pregunta es si todos son texto porque tengo imágenes videos este PDF PDF juegos ejecutables entonces si todo absolutamente es texto porque tengo toda clase de cosas porque porque tengo imágenes videos porque puedo verlos como pues porque porque los podemos ver como otras cosas porque existe un programa especial convierte esos bits o ese texto en una imagen un video o en algo más complicado si o sea todas las cosas son todo lo que se habla en la copo son bits que lo puedo leer como texto pero también algunos los puedo leer tienen convenciones para eso hay convenciones de de como normalmente como leerlo se identifica en su extensión entonces o sea aunque todo eso fue leer como texto ya vimos hay convenciones de codificación sobre como leer cada archivo entonces tenemos los bits tenemos un archivo que son un montón de bits y ahora decimos bueno como distingo de si ese archivo es una imagen exactamente para saber con que programa hay que leer un archivo hay convenciones de codificación de como leer cada uno normalmente el programa para leer leerlo o su formato o su codificación la extensión del archivo entonces ya quedamos tontos los podemos leer como texto pero también podrían ser imágenes entonces para saber si es texto o imagen lo que sea hay convenciones de como están codificados hay una convención de como hay que leerlo y hay un programa especial para leerlo para seguir esas instrucciones entonces para saber con que programa hay que leer cada archivo o como está codificado cualquiera de las dos eso normalmente se guarda en la extensión del archivo no se ve bien la pregunta la extensión es aparte de después de un punto si entonces para el archivo trabajo final punto pdf su extensión es pdf para por ejemplo safaera punto mp3 su extensión entonces con la extensión con lo que está al final del archivo pues con eso vamos a entender como hay que leerlo y como está codificado y todo eso si ahora bien la pregunta todavía más intensa puede haber archivos sin extensión si es posible por ejemplo vamos a regresar aquí a a mi computadora se dan cuenta por ejemplo aquí en mi computadora tengo out hello world creo que son los únicos ahorita bueno esos y ex y este de de punto le bueno son solo estos tres pero se dan cuenta este es un archivo que no tiene extensión y lo puedo abrir aquí este tampoco tiene extensión y también lo puedo abrir aquí si entonces también podemos tener archivos sin extensión también podemos tener archivos que no tengan extensión pero si no tenemos extensión no sabemos como leerlo y justo la extensión es lo que por ejemplo utilizan los los sistemas operativos para esto o sea cuando yo estoy aquí en mi ventana de mi sistema operativo dependiendo de como sale la extensión el sistema operativo con la extensión el sistema operativo se auxilia para abrir las cosas si o sea por ejemplo si yo le doy aquí a esto que es punto mp4 le doy double click y abre el video porque justamente el programa es el sistema operativo es el que identifica que por la extensión debe de ser un video si y es el que asocia a la extensión un programa si así es como funciona que le des doble click y se abra un programa la extensión le asocia a este archivo estos bits un programa entonces cada que le das doble click le dice a este programa a estos bits no se los pide visual studio code todos para no leer todo como texto sino a este por ejemplo por ejemplo justo cuando intenta abrir un archivo sin 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 extensión en windows me manda un error si aquí en linux como es un sistema operativo más enfocado en programación si me dice me dice abre ábrelo con un editor de texto porque si no tiene si no tengo si no tiene extensión igual lo puedo ver como texto entonces lo habrá acá si entonces eso es como funcionan los archivos los archivos solo son un montón de bits que se pueden leer de distintas maneras todos se pueden leer como texto todos son texto digamos como la computadora entiende como leerlo pues porque le damos una extensión o sea un punto y después del punto le damos algo que le asocia a este archivo un programa desde el sistema operativo o este archivo le asocia a un programa y después le das doble clic lo abre si así es como funciona esta magia del doble clic y pues ya entonces bueno porque viene todo este choro de los archivos de texto y que son muy importantes y bla 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 bueno pues porque no sabemos nosotros ni el sistema como leer ese archivo es decir con que con que programa abrirlo si entonces ya vimos que si todos los archivos son de texto o si todos los archivos pueden leerse como texto o todos pues resulta muy útil que nos empecemos a acostumbrar o que nos hagamos a la idea de como editar o sea desde python y desde jubileo desde las webas de programación como crear archivos y como borrar archivos o sea esto se llama manejo de archivos de texto pero en realidad le compete a todos los archivos porque vemos que todos los archivos son de texto si entonces bueno entonces bueno ya vamos a ir al gramo de como abrirlo entonces en python lo que hay que hacer es definir una cosa que es f igual a open y el nombre del archivo en este caso python va a buscar el archivo en la misma carpeta donde estemos corriendo el programa si o sea por ejemplo si yo aquí en la carpeta tengo sumacumu tengo este justo este objeto que es texto básico etc etc si entonces por ejemplo si le doy open texto básico .txt como string como string le doy el nombre del archivo y aquí le voy a poner coma paréntesis w paréntesis r ahorita van a entender por qué y le doy shift enter corre el programa sin ninguna duda pero por ejemplo si yo quisiera abrir el programa ex que está en mi escritorio o que está en otro lado y yo le doy aquí que me intente abrir ex me manda un error si me dice no existe el archivo file not found error no existe entonces solo pueden leer archivos que estén en el mismo directorio si o si están dentro de una carpeta o algo así pues les tienen que dar aquí la dirección relativa a donde están si o sea si está dentro de una carpeta de aquí que se llamara miguel pues se llama miguel diagonal texto básico si pero si no pues no no se lo pueden dar entonces bueno ya tienen esto luego se genera una cosa que es un iterador entonces pon aquí lines igual a f.readlines si el relacion for line y lines esta cosa de aquí de lines por ejemplo vamos a verla antes de que hagamos cosas si yo le pido que me imprima lines me gustaría ¿no? por ejemplo que fuera un string con archivo y si mire aquí me da más o menos que es una lista del archivo ¿sí? entonces si yo hago eso automáticamente me regresa me lee el archivo y me da las líneas y ahorita vamos a ver porque hay un diagonal en ¿sí? entonces for line lines entonces si yo le pido que por cada por cada línea que por cada línea en este objeto que se llama lines me imprima esto y de hecho me puedo ahorrar la la definición ¿no? para cada línea en f.readlines que me imprima la línea y si dan cuenta me imprime este es luego una línea vacía un archivo base una línea vacía etcétera etcétera que corresponde a esto pero con un espacio extra entre cada línea ¿sí? ¿por qué me imprime un espacio extra entre cada línea? bueno pues porque cuando python lee esto bueno esto no funciona olvídenlo pero cuando python lee este archivo lo lee con todo y los brincos ¿sí? los brincos que están aquí entre entre esta línea y esta línea se guardan ¿sí? ¿y cómo se guardan? pues se guardan justamente con un carácter especial que es el diagonal n ya vemos por ejemplo ustedes hacen print diagonal n aldo diagonal n ya vieron cómo estas diagonales n las convierten en espacios es porque esto es un carácter especial ¿sí? entonces bueno por eso les brinca dos por eso brinca dos líneas porque una línea la brinca porque es la separación del texto ¿sí? y otra línea la brinca porque print por default en Julia les brinca una línea entonces si ustedes aquí le ponen end igual a comillas Julia digo python se ahorra la línea que normalmente les imprime cuando les hace print y ya se imprime de corrido ¿no? bueno entonces esta es la manera fácil de leer un archivo línea por línea en la computadora ahora por ejemplo algo que es muy importante es que cada que lean el o sea f dijimos que f era igual a open ¿no? entonces esta línea lo que va a hacer es que va a abrir el archivo texto básico y lo va a meter a la memoria ¿sí? ya después sobre f podemos leer línea por línea o podemos hacer varias cosas lo más importante es leer línea por línea pero lo más significativo es que quiero que se den cuenta que con esta línea se lee todo el archivo entonces algo muy importante y muy delicado cuando trabajan con archivos grandísimos es que cuando leen un archivo se mete a su memoria RAM ¿sí? entonces si leen un archivo de cualquier cosa para programar y lo meten a su memoria RAM se puede quedar pueden meter ahí demasiadas o sea supongamos meten el archivo lo utilizan y ya si no le dicen al programa que lo cierre el archivo se queda guardado en su memoria RAM que ya no utiliza ¿sí? porque ya dejaron de utilizar o sea acuérdense lo importan leen línea por línea o hacen lo que quieran y después ya lo van a usar pero no lo cierran entonces si no lo cierran se va a seguir usando el archivo y se va a consumir su memoria RAM ocupando esa cosa entonces lo que tienen que hacer es aquí darle f.close para que deje de ocupar espacio en la memoria ¿sí? entonces esto es lo básico de ir y leer un archivo entonces esto es para la lectura de archivos ahora ¿cómo le hago para editar el archivo? ¿sí? o más bien para crear un archivo entonces para crear un archivo pues justamente ustedes tienen que hacer lo mismo hacen f igual a open por ejemplo el nombre del archivo perdón esto archivo nuevo .txt y aquí le dan si le dan la opción r les va a mandar un error porque esta r de aquí cuando hacen open el nombre del archivo coma r lo que le está diciendo es que esta cosa de aquí es lo que van a hacer con este archivo de acá entonces si ustedes le dan r lo que le están diciendo es voy a leerlo nada más es read por eso hacer pero ustedes le dan w más esto significa write y el más significa crear ¿sí? ¿qué quiere decir? que como en este caso que si el archivo no existe lo creen ¿sí? y aquí está el archivo nuevo y vacío entonces bueno ahorita vamos a ver qué pasa cuando hacen esto con un archivo que ya existe ¿sí? entonces pues ya ahora pueden escribir cosas ahí entonces ya ahora si me voy a archivo nuevo a ver denme un minutito para ver que esto se vea un minutito un minutito acá está ¿no? entonces si ustedes escriben sobre el archivo si ustedes escuchen este comando crean un archivo y escriben cosas ahí pero nuevamente vean que aquí no les bueno bueno disculpen tuve un problema ahorita y tuve que parar el video pero confirmamos entonces desde aquí lo que está haciendo es que está escribiendo ¿no? o sea esta línea f.write dice este archivo del archivo nuevo escribe este string ¿sí? pero ahora vean que si veo aquí el archivo aunque estos comandos de write fueron diferentes no me separó cada uno le tengo esa línea en voy a cerrar esto porque si no no funciona bien entonces corro esto de acá voy a archivo nuevo y ahora si hay un salto de línea ¿sí? entonces ya con esto yo ya estoy escribiendo un archivo de texto desde python ahora noten que este archivo de texto puede ser lo que sea inclusive esto puede ser un programa ¿sí? este archivo podría ser un archivo de texto o sea yo puedo hacer escribir un programa desde python ah bueno igual pueden ponerle los altos de línea aquí al final de un string si quieren es totalmente equivalente entonces podemos hacer y igual a np.linspace 0,1,4 5 ¿no? f.write print vean este vamos a ejecutar esto de acá y noten que ahora me aparece aquí este programa automático y me aparece como un archivo de python ¿sí? ay me equivoqué no era print era print ¿sí? y si voy a mi terminal de hecho y lo ejecuto con python3 si me imprime y ¿se dan cuenta? esta es la y que yo quería que me imprimiera que era la y que tiene 5 puntos o 4 semintravalos entre 0 y 1 entonces ya esto se ve se los enseñaba solo para presumir porque esto se ve muy loco de que ahora resulta que no solo podemos o sea que podemos crear un archivo o sea podemos crear programas dentro de un programa ¿sí? entonces está interesante para justo para que vean que de una computadora si se puede programar digamos o sea pueden hacer un programa que haga programas ahora aquí yo le estoy diciendo explícitamente cual es el programa ¿no? pero yo a lo mejor podría hacer una función o podría hacer una manera ingeniosa de que estas cosas se generan automáticamente entonces se trata más o menos de inteligencia artificial de hacer programas que se generen automáticamente entonces bueno le hago su leer una cosa interesante y bueno ¿qué más tenemos que enseñarles para hacer un programa o para leer un archivo aquí en Python? pues bueno ya les enseñé como escribir ya les enseñé como leer o sea ahí se les pueden ocurrir muchos ejemplos de como darle utilidad a esto lo último es pues justo como darle como añadir texto a un archivo ya existente si si ustedes quieren añadir texto a un archivo ya existente por ejemplo vamos a hacer este vamos a hacer igual f igual a open y vamos a abrir el que creamos que ya ya existe y ahora le voy a dar aquí la opción a más y lo voy a escribir en el día vamos a cerrar esto porque si está abierto no funciona y le corro ah bueno aquí me faltó ponerlo para aquí entonces noten que si entro al archivo que está por acá me aparece aquí la nueva línea si solo que ahora como le estoy añadiendo no le tengo que poner el salto de espacio al final sino al inicio si porque aquí el archivo se termina con me gusta no se termina con una nueva línea entonces para empezar a escribir desde una nueva línea tengo que hacer esto lo voy a correr y miren aquí está justamente una nueva línea se puso hasta acá si porque hay otra nueva línea pues porque yo había puesto que esto fuera nueva línea y otro espacio entonces nueva línea y el espacio fue lo que escribí la primera vez que lo corrí y este de acá lo acabo de hacer con el comando de ahorita si entonces bueno solo es para que vean como añadirle a un archivo entonces pues como pueden evitar eso pues simplemente siempre terminen sus archivos con un salto de línea y así ya no tienen que tener problemas con nada de esto si siempre terminen esto con un y así ya no van a tener problemas y cuando corren el código van a ver que todo funciona entonces bueno básicamente esto es lo único que les quería enseñar sobre como leer archivos de texto ya platicamos de como leer un csv utilizando pandas y utilizando numpy perdón utilizando pandas nada más entonces vamos a irnos ahora a texto yulia si que está acá entonces en yulia la sintaxis es exactamente la misma si es muy parecida aquí está el programa básico para leer un archivo f igual a open texto básico la r para leer y ya si lo corren pues justamente les voy a dar esto de aquí si nuevamente si lo quieren es crear un archivo pues hay que hacer lo mismo vamos a hacer ahora texto texto básico y archivo nuevo yulia si entonces ahora tenemos el archivo nuevo y supongamos que le queremos agregar 10 líneas entonces for in range 1 y que termine en 10 voy a agregar write f coma esta es la nueva línea signo p eso si para que para que me ponga el número de línea y el salto si vean que ya lo corrí sin ningún problema y si reviso aquí en los archivos que tengo tengo archivo nuevo yulia entonces supónganse que no quisieran hacer eso supónganse que quisieran que esto tuviera quiero que vean algo igual importante este archivo nuevo de yulia ya existe si entonces hace rato si vuelvo a correr esta línea de volver a crear un archivo que se llama archivo nuevo yulia corre sin problema pero ya existía entonces su pregunta es me dirían aldo pero si ya existía porque te deja escribir porque te deja hacer un archivo como si fuera nuevo bueno pues porque lo que hace yulia es que lo borra si si tuviera la anterior tendría sus primeras 10 líneas y después de sus primeras 10 líneas tendría otras empezaría otra vez desde 1 hasta 1000 pero no aquí voy directo desde 1 hasta 1000 si eso quiere decir que este comando es para crear un archivo nuevo o sobre escribir sobre 1 ya existe y aquí en python pasa lo mismo esto es para crear un archivo nuevo o sobre escribir sobre 1 viejo si bueno sobre 1 ya existe entonces pues esto ya es como acercado a esas cosas y por último lo que nos falta en julia es como añadir ¿no? entonces no me lo te vas a ver como añadir entonces se hace igualito vamos a abrir otra vez archivo archivo nuevo julia pero ahora lo voy a poner a más y nuevamente va a ser f.write perdón acuérdense que aquí en julia no es f.write sino write f y close tampoco es f.close sino es close f vamos a vamos a f coma nueva línea entonces voy aquí a archivo nuevo julia hasta el final hasta el final no me aparece porque esto está abierto pero si lo cierro y lo vuelvo a correr me aparece dos veces la nueva línea porque de hecho si le ponen la nueva línea además como está abierto no se actualiza pero si se la pone y ya aquí están las dos nuevas líneas que le puse ahorita entonces acuérdense si esto está abierto no les voy a enseñar los cambios que le hagan desde el código porque está abierto y no se refresca ni se actualiza esto pero si lo cierran y lo vuelven a abrir si van a ver los cambios y aunque está abierto con este comando le pueden añadir un archivo entonces pues antes de que de que nos vayamos por ejemplo a cualquier otra cosa o a cualquier otra idea vamos a hacer un ejemplo muy simple en julia de como esto puede ser útil como guardar una matriz en un C entonces vamos a hacer A que sea igual a RAND 10,10 entonces las matrices y los arreglos tienen una propiedad que se llama SIZE ¿si? que lo que me regresa es de que tamaño son pues nos vamos a hacerlo de 3x3 para que sea fácil de 3x4 entonces aquí tengo A como una bonita matriz de 3x4 y si hago SIZE de A me regresa justamente esta cosa de aquí 3,4 que es el número de reglones y el número de columnas entonces ¿qué pasaría si yo hiciera un cálculo super intrigado en Yuli y quisiera guardar este como un CSB? pues justamente lo primero lo que haría sería hacer por ejemplo igual una F igual a open matriz punto CSB ¿si? y ahora esto quiero que sea un archivo nuevo y sobre escribir o si es uno viejo voy a sobre escribir sobre él entonces le hago W más ¿si? entonces ya lo tengo ahí ¿y ahora qué hago? pues voy a guardar todo esto cada línea va a ser una fila ¿si? entonces debo de iterar sobre las filas for i in el tamaño ¿y cuántas filas hay? pues eso me lo dice la primera entrada del tamaño de size a 1 entonces para todas esas filas ¿qué voy a hacer? pues lo primero que tengo que hacer es crear volver toda esta cosa un string ¿si? entonces ¿cómo hago eso? pues es muy fácil línea nueva es un string guaseo entonces ahora para todos los elementos que están en el renglón IDEA que así se es como se escribe para entrar al renglón de IDEA mira por ejemplo vamos a pedirle que nos imprima J ah perdón es que aquí hay que hacer un range se me olvidaba que inicie en uno que inicie en uno y que termine en esta cosa en el número de renglones que hay ¿no? y aquí también tengo que hacer un range que inicie en uno y que termine aquí ah no aquí no lo tengo solo tengo que hacer arriba aquí no lo tengo que hacer porque esto es una lista entonces aquí le puedo en frente de la N renglón I y ahí va ¿no? entonces el renglón 1 me lo voy imprimiendo es 0.50 0.29 0.85 etc primero un for para ir desde desde uno hasta el número de filas de esto ¿sí? esto es lo que es el número de filas voy desde uno hasta el número de filas luego cada vez que estoy sobre un número de filas defino línea nueva como un string vacío donde voy a ir convirtiendo voy a ir haciendo un string que tenga todas estas cosas separadas por una coma porque es el formato del csv y empiezo a iterar sobre esto entonces ¿qué hago? pues justamente línea nueva es igual a string que era la función para concatenar strings línea nueva coma el número ¿sí? y ya que tengo eso ¿qué voy a hacer? o sea con este for itero sobre toda la columna y por ejemplo aquí puedo pedirle que me imprima ah y aquí se me está olvidando algo algo que es muy importante tengo que separar estos dos con comas ¿sí? y vean aquí me está imprimiendo los strings bien inicia con una coma etcétera 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 ¿sí? entonces esto convierte el renglón en string inicia un string vacío ahora ¿cuál es el problema? que también si se dan cuenta aquí tengo una coma que me estorba yo no quiero una coma al principio solo quiero una coma que separe los valores entonces tengo que quitarla ¿y cómo la quito? pues simplemente hago línea nueva es igual a la línea nueva pues nada más desde el índice 2 hasta el final ¿sí? y bueno ya que tengo eso miren por ejemplo si ahora le pido que me imprima ahora sí ya me lo imprime sin la coma ¿no? entonces ahora sí ya que puedo hacer pues ya lo puedo guardar en mi archivo y me falta algo más un salto de línea línea nueva es igual a línea nueva pues justamente hacer concatenación de string entre línea nueva y diagonal n perdón aquí me está faltando que es con n mayúscula y ahí está y al final cierro f ya está esto entonces bueno vamos a ver cómo está funcionando esto ahora vamos a ponerle igual matriz julia para que se entienda que fue creada con julia ¿no? tarán aquí está entonces aquí olvídense aquí me está detectando esto como fuera si fueran los nombres de las columnas porque no hay nombres de las columnas y el visor del jupiter love por default se agarra la primera columna como si fueran los nombres ¿sí? pero eso es un error eso no tiene por qué ser así nada más lo hace así si me pongo abrir por ejemplo ¿qué estoy haciendo? denme un minuto por favor aquí está si voy a abrir matriz julia en office o en este caso en libre office que es la versión de código libre que se tiene en ubuntu vamos a esperarnos vamos a esperarnos me lo enseña bien ¿sí? me enseña el archivo me enseña la matriz como debería de ser y pues ya esto es básicamente todo el programa que necesitamos para guardar una matriz este es un convertidor de matrices a csbs ¿sí? o esta es la línea del programa que hace eso pues obviamente ¿cómo convertirían esto en una función? pues podrían convertirse en una función que tome a como justamente pueden hacer function guardar matriz a coma nombre ¿sí? y pues que nombre va a ser el string aquí ponen por ejemplo string aquí ponen es la matriz es la matriz por guardar o sea tiene la función dos argumentos matriz y nombre matriz es la matriz por guardar nombre es el string con que se guarda el archivo y aquí tiene ¿no? entonces aquí en F en lugar de ponerle matriz Julia le ponemos nombre y aquí en lugar de tener A pues le ponemos matriz ¿sí? entonces donde teníamos A le ponemos ahora matriz y ya eso es todo lo que necesitamos ¿sí? vamos a hacer una matriz ahora que se llame B por ejemplo que sea una aleatoria de 6 por 7 6 6 por 7 y ahora voy a correr la función guardar matriz nuevo nueva matriz Julia punto csv acuérdense bien acuérdense bien del orden de los argumentos primero va la matriz y luego va el nombre entonces primero va a ir B coma nueva matriz y ya lo corro sin problema veo acá en mis archivos y está nueva matriz Julia que la puedo abrir sin problema con libreoffice y ahí está es una matriz de 6 por de 6 por 7 disculpen no hay un problema con el uso 6 por 7 hasta la G que es la séptima letra y pues ya así se así se guardaron así se así creamos una función para guardar una matriz a partir de esto de cómo manipular archivos la realidad es que esta clase de funciones ya están implementadas y bla 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 eso lo veremos ya no en este curso pero ya existen esta clase de funciones así como o sea por ejemplo en python esto es lo que hacía pandas pandas tiene una función definida más o menos así que utiliza estas cosas para hacer esto aquí lo hicimos a mano nada más para molestrar para mostrarlo pero igual ya existe en Julia una manera de hacerlo solamente por felicidad cuál es la manera de hacerlo justamente existe una librería que se llama delimitedfiles que ya está dentro de Julia no la tienen que importar y ustedes usan delimitedfiles punto que para acceder a la función de la librería déjenme ver déjenme ver y cuál es la sintaxis pues la sintaxis es exactamente es muy parecida a la que nosotros usamos ahorita si hacen igual elimitedfiles igual a open última matriz julia punto csv igual que pueden escribir ahí aquí le ponen que en eso quieren escribir quieren crear en el archivo f quieren escribir la matriz b por ejemplo y aquí lo ponen delim igual a coma y aquí cierran esto que extraño dice que no conoce esto de delim pero ah ya es que aquí es sin la palabra y ahí está y si nos vamos nuevamente aquí a los archivos aquí en última matriz julia la abro y tengo efectivamente la matriz que estábamos hace rato que teníamos hace rato por los entonces esto se hace igual porque julia está enfocado a cómputo científico entonces saben que luego vamos a tener muchas matriz y luego las vamos a querer guardar en python no hay manera de hacer esto directamente también tenemos que hacerlo o desde pandas o desde nonpy yo se les enseñe a hacerlo desde pandas es suficiente pero también se pasa entonces bueno aquí ya hicimos código nosotros para hacer algo que también se puede hacer con una función externa obviamente cuál es la diferencia pues aquí también teníamos que crear el archivo sin embargo aquí esta función de guardar matriz ya lo creaba por nosotros con este nombre y aquí tuvimos que especificarle esta coma es para especificar que las cosas que están en la matriz se van a separar por comas o que las cada fila cada columna va a estar separada por comas en cada renglón las separaciones entre cosas son por comas esto nosotros ya aquí lo fijamos pero esto es más flexible porque nos permite guardar con otros separadores entonces bueno pues ya eso es todo por la clase de hoy espero que les haya parecido más o menos entretenida como ven es muy útil manejar archivos de texto y es muy necesario pero